Bien amigos, Fernando Abreu es de los jóvenes analistas que estuvo trabajando en Esto no es radio, lo conocimos ahí, en ese equipo nos enteramos de que él era candidato a diputado por la circunscripción número uno por el partido Generación de Servidores. Se nos ocurre cada vez, como se nos ocurrió ahora cuando hubo una convocatoria para un debate de los cuatro o de los tres, sin embargo, sin invitar a los minoritarios y estamos planeando a ver si traemos un debate con los minoritarios. Pero en el caso de Fernando Abreu, nosotros queremos saber, una persona no con su experiencia, porque la edad no camina de mano con la experiencia de él, pero sí con su capacidad. Circunscripción número uno, que es la más competitiva, y Generación de Servidores, que a pesar de que su presidente tiene un buen discurso, definitivamente le vemos pocas posibilidades de que una voz como la de Fernando estuviese en el Congreso. Y yo le pido que comience diciendo, qué te hizo optar por eso, fuera de que te lo ofrecieron, independientemente, qué te hizo aceptar algo que tú sabes cuál va a ser el resultado. Podemos decir, no, no, no vamos a ganar. Es un deseo. Pero es como pasaba con el invitado anterior, que decía que hacer un pacto para la segunda vuelta, donde uno no sabe si va a haber segunda vuelta, es un poco difícil. Cuéntame, Fernando, ¿qué te hizo aceptar esa candidatura tan difícil y con tan pocos recursos? Sí, yo conozco su análisis al respecto, porque me lo había mencionado en el pasado. Y sí coincido que es difícil, por el tema de la ley de ONT, que con un partido minoritario se tenga victoria. Aunque a pesar, en muchos de los sondeos y el apoyo que nosotros hemos recibido, el crecimiento que nosotros hemos recibido, ha sido exponencial en los últimos tres años, con lo que nosotros le llamábamos batalla cultural. ¿Por qué nosotros elegimos entonces un partido? Porque todos los partidos nos ofrecieron. ¿Pero por qué elegimos este partido? Porque realmente estamos tratando de formar un partido propio. Hace nueve meses, un partido que se llama Patria Libre, un partido de formación, que es el primer partido abiertamente y realmente de derecha en el país. Que no existe ningún partido que se autodefine así y con estos ideales en sus estatutos y en su ideario punto por punto. Entonces, como para nosotros, todos los partidos grandes tradicionales son todos de centro-izquierda e izquierda, PLD, Fuerza del Pueblo y PRM, y son todo lo mismo, exactamente lo mismo, con las mismas ideas de un Estado más grande, de incrementar el gasto público, que ha incrementado el gasto público más de diez veces desde el año 2000 hasta acá, que ha incrementado los impuestos en cada gobierno desde el año 2000 hasta acá. Fue su definición ideológica, pero no fue la religiosidad que tiene el presidente, ¿verdad? No, no, no. No es la sacralización de la política. Pero voy acá. Porque está creando, él tiene un partido en proceso que se llama Patria Libre, que él está participando a través del partido de Carlos Pérez, pero él tiene su partido, que es un partido de derecha. Sí, pero está bien, para llegar ahí. ¿Por qué elegimos como aliados a Jerez? Pero algo vio en generación que se parece a Patria Libre. Hay algo principal, que es el que... Antes de esto, para que el público entienda, ¿cuál es tu edad? Treinta y tres. ¿Qué tú hacías, en qué tú estás graduado? Abogado. ¿Tú eres abogado? Correcto. Bien. Antes de trabajar como comentarista, en esto no es radio, ¿tú ejercías el derecho? Sí, correcto. Ah, ya. Volviendo al punto. No solamente es el tema de que son los más cercanos que están ideológicamente a nosotros, sino también que es el único partido con un discurso en contra de los tres grandes que no están aliados a los tres grandes. Es decir, que critica abiertamente Fuerza del Pueblo, PLD y PRM. Entonces, como de todos los partidos que nosotros vimos, de todos absolutamente, el único que no está en alianza con lo que nosotros consideramos partidos de izquierdas, como PLD, FUPO y PRM, por eso no fuimos con ellos. Esa fue la razón. Estamos conscientes de que a un partido pequeño sin alianza es muy difícil que sus candidatos pasen, precisamente por la ley de ONT. Sin embargo, lo que estamos apostando es hacer un récord, hacer un récord para poder pasar. Ese es lo que estamos apostando. Gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo. Nuestra presencia en las redes es muy fuerte. Yo sé que redes no igualan votos, aunque en nuestro caso tenemos un proceso de lo que se llama batalla cultural, que es educar a las personas y hacer entender por qué estas son las ideas que funcionan, por qué las otras ideas son las ideas fracasadas, que son todas las que tienen todos los demás partidos. Por eso vemos mucha lealtad en nuestros seguidores y mucha movilización y nos hemos organizado de una forma muy efectiva en todos los municipios del país en muy poco tiempo. ¿Cuáles son esas ideas? Sí, estas ideas son las ideas de un Estado más pequeño, de menos impuestos, de menos gasto público, de menos endeudamiento, que literalmente con la reducción de sus impuestos y con nuestra propuesta de reforma fiscal, no para subir impuestos, sino para bajar impuestos, nosotros creamos una montaña y una lluvia de inversión, un mar de inversión a todos los sectores de la República Dominicana, como ha pasado en todos los países que se implementa sin ninguna excepción, y lo podemos discutir país por país todos los que han hecho esta reforma. Y eso literalmente eleva la calidad de vida del ser humano, aumenta los salarios por la competencia, por mayor demanda laboral entre las empresas nuevas que vienen a invertir, y literalmente todos los países que tienen estas recetas, que aplican estas recetas, tienen 25 veces menos de pobres que los países que no lo hacen. No solamente tienen 25 veces menos de pobres, o sea, es una máquina de sacar a la gente a la pobreza, hiper eficiente de todos los países que se aplican, sino también que tienen mayor PIB per cápita, mayores salarios, mayor empleo, mejor calidad de vida, mejor desarrollo humano, mejor índice de prosperidad, mejor índice de felicidad, mejor desarrollo ambiental, menor índice de percepción de corrupción, menor desempleo, etcétera, etcétera. No hay duda que este es el modelo que se debe seguir en todos los países. ¿Qué se parece eso que estás planteando a lo que representa en Argentina Javier Milei? No solamente eso, Javier Milei es nuestro aliado formal, tanto así que antes que Javier Milei sea político. Donald Trump. Sea político. Antes que Javier Milei y Donald Trump. No sé qué se refiere con Donald Trump y Milei. O sea, no sé. No, el modelo de Donald Trump. Bueno, hay diferencias entre Milei y Donald Trump, aunque están los dos a la derecha. Milei es más fuerte con el tema del recorto del gasto. Sí, es más todavía identificado. Pero Milei, en el 2019, yo le envié mi plan de gobierno, él lo revisó, lo aprobó, lo publicó y me apoyó públicamente. Y fui invitado a su toma de posesión cuando fue presidente. Pero también, hablando de Trump, también la derecha internacional toda lo reconoce. En el caso de Trump, hace dos meses, la mano derecha de Trump, Steve Bannon, que supongo que ustedes saben que es el asesor más fuerte de Trump, apoyó mi candidatura y no solamente eso, sino me dio una entrevista en inglés con lo cual está ahí publicado. Igual a Eduardo Beresteric en México, Eduardo Bolsonaro en Brasil, y Santiago Oscar de Vox, abiertamente apoyado en video en nuestra candidatura y nuestro nuevo partido en formación de España, de Vox, que tiene actualmente como 40... Estás buscando tu motosierra para eliminar la casta. Es parte de la idea de nuestra propuesta, sí. Yo no voy a salir con una motosierra literalmente, porque no soy copión de nadie, pero es parte de la idea que hay que reducir tantas instituciones, tantas instituciones que no tienen sentido de existencia. Más de 57 instituciones duplicadas, ministerios que no hacen nada, como el Ministerio de la Juventud, que es una duplicación de función de otros ministerios, y ministerios ideológicos como el Ministerio de la Mujer, que en sí mismo es un insulto a la mujer, porque le dice a la mujer que sin la ayuda del político de izquierda, del Estado, de la ayuda de los compañeritos, del PRM, o de los compañeritos del PLD o de la FUPU, no lo pueden lograr. Cuando la mujer por sí sola, bajo la estadística de la República Dominicana, ya lo han logrado. Ganan 6.1% más que los hombres. Tienen la mayoría de los puestos gerenciales en la República Dominicana, con un 51% de los puestos gerenciales. Son la mayoría de las graduadas, con un 65% de las graduadas. Y son el 67% de las matrículas. Las mujeres han logrando sus sueños. Y contrario a la izquierda, o sea, PRM, PLD y FUPU, que la quieren demonizar, y Opción Democrática también, que la quieren demonizar, la quieren victimizar, para sacarle poder y presupuestos, y tener los más de 120 departamentos de género en todo el Estado Dominicano, como actualmente es el Estado Dominicano, más un ministerio de la mujer. Nosotros lo aplaudimos, y no lo victimizamos. Esos números que tú estás dando, en la justicia, en medicina. Yo te puedo dar más donde la mujer está por encima del 51. Claro. Que en la cúpula no están. Pero a eso es muy interesante, porque en la cúpula no están. Se está refiriendo a la política, a los partidos políticos. Seguro. Porque en el sector privado están, exacto. Pero ¿por qué es eso? Tú vas a un banco y todas las cajeras son mujeres, pero cuando vas a la gerencia es un hombre. Sí, pero ¿por qué en la política, y ojo, en la cúpula? Porque si uno va a la administración pública, también la mayoría son mujeres. Pero en la cúpula, ¿por qué las mujeres no están liderando la República Dominicana? No es por un tema de opresión, de machismo, del patriarcado, como vienen todos los discursos raros ahora que están surgiendo, que son ideas falsas, ambiguas, sino por un tema que estadísticamente se ha comprado en psicometría, que es la estadística de la psicología, que es que los hombres y las mujeres tienen diferentes intereses propios. El hombre tiende a motivarse y estar más relacionado y estudiar con cuestiones que se relacionan como objetos, como por ejemplo la carrera de ingeniería, como por ejemplo también cuestiones de poder, como política. Y la mujer por naturaleza, que también tiene un origen biológico, evolutivo, está más relacionada con el tema de cuidado humano, salud, educación. Uno no sabe si eso tú lo leíste o lo viviste, pero tú coges las especialidades de la mujer y hasta hace poco obedecía a eso. Eso es así. De la piel mujer, de la ginecología, usted dice mujer, cirugía del cerebro. Y es en el mundo entero. En el mundo entero. No importa la cultura, no importa el país, no importa dónde, en el mundo entero la estadística lo valora. ¿Tú estás sembrando o tú tienes esperanza a corto plazo de eso? De lo que tú estás... De este proyecto. De tu proyecto. De mi proyecto sí, tengo esperanza, yo sé que es difícil, tengo esperanza, pero como quiera estamos conscientes de que es una batalla a largo plazo. Independientemente de la victoria o no, estamos conscientes de que es una batalla a largo plazo y es lo que se llama en todos los países batalla cultural. Que es cambiar como la gente piensa y la obtención del voto no es ir a regalar los barrios, dinero, sino convertir a la persona. Y si pasa algo, y entiéndeme esto que te voy a decir, si cuando tu proyecto esté maduro, ya la derecha no está de moda como estaba. Es que no es una cuestión de moda. Cuando nosotros no estábamos de moda... A veces de moda es de moda, mira ahora mismo un izquierdista no te dice que es izquierdista, lo es bueno. Sí, ahora estamos volviendo de moda, pero fíjense que cuando yo empecé esto, en el 2020, no estábamos de moda. Lo que estaba arrasando en el continente entero, que está rojo entero ahora, eran precisamente los progresistas de la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Era el Boris, era el Petro, que ya todito ganaron. Era Lula, ya todito ganaron. El continente entero está rojo. Ahora está volviendo la nueva ola de derecha, pero nosotros no tenemos que ver con ola o con moda. Nosotros tenemos que ver con la verdad. Y estas ideas están fundamentadas en una ciencia que estudia la verdad, que se llama epistemología. El estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad a las cosas, mediante evidencia empírica. ¿Cómo se llama? Epistemología. El estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad a las cosas. Es la ciencia de las ciencias. Es lo que tú usas para saber la verdad de algo. Y como hoy en día todo está prostituido, y hay un engaño en todo, precisamente porque la izquierda tomó toda la cultura, tomó todas las instituciones, y cambiaron la historia, cambiaron los medios de comunicación, se infiltraron en absolutamente todo. Por eso es tan importante, en todas las ciencias de hecho, uno va a todas las ciencias, es tan importante saber epistemología. Cuando tú, con ese conocimiento que tienes, tú coges la constitución actual de la República Dominicana, y tú la revisas despacio, tendrían muchos puntos que para adaptarlo a eso, habría que modificar la actualidad. Hay algunas cosas que sí, hay algunas cosas que no. Pero, como quieras, No todo no, pero hay muchas cosas. Hay algunas cosas que sí. Pero, como quiera, uno podría convivir dentro de ellas, aplicar el modelo dentro de ellas, no necesariamente obligatoriamente hay que reformarla. O sea, un derechista puede convivir con una concesión socialdemócrata, porque nosotros no desaparecemos del Estado. Nosotros, por ejemplo, ni siquiera nosotros recortamos el gasto social. Nosotros lo que recortamos es el gasto político. ¿Tú crees en el libre mercado? Esa es la esencia de nuestro partido, el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? 100%. ¿Y es la apertura? Totalmente. Y la reducción del Estado, la reducción de los impuestos, que es lo que le carga el libre mercado, y la reducción de las regulaciones. La briga no dominicana, tiene más de 30 mil regulaciones. ¿Quién es tu economista preferido actualmente, de los dominicanos? De los dominicanos. Ahí, una cosita difícil. ¿Andy Dabajer? No, no, no. De los dominicanos, bueno, le diría que, le puedo decir varios, incluso, hay uno que está en nuestro partido, que se llama Osmel Brito, un profesor, que es bastante conocido, él es profesor en la Pucamayma, de Economía de la Escuela Austriaca, también José Alfredo Guerrero, también en nuestra línea, los TECRES, Miguel Nicollado, Ernesto Selman, aunque estaba más o menos en otros partidos también, de nuestra línea, coincidimos con ellos. Hemos colaborado con CREES. Y en temas, por ejemplo, cómo piensan en esa área, ya hablamos de reducción del Estado, cuando hablamos, por ejemplo, de política migratoria, temas de género, ¿qué ustedes piensan? Bien, nosotros, estamos muy decepcionados con cómo se me ha manejado la política migratoria en el país, no solamente por el PRM, sino por todos los partidos. Nosotros estamos a favor de un muro real, impenetrable, con un 99% de efectividad como el muro de Israel. O sea, estamos ahí con la línea de Trump en ese sentido. De hecho, nosotros somos los únicos, y soy el único que he propuesto formalmente sacar las instituciones de la ONU de la República Dominicana. Porque tengo tiempo diciendo que la ONU, que muchos de los nacionalistas piden que vayan a Haití a ayudar a Haití, nosotros no queremos eso. Porque la ONU abiertamente, en su objetivo de desarrollo sostenible 10.7.4, solicita y promueve una invasión migratoria hacia el país, de forma formal. De forma formal. No estoy exagerando. Y eso viene con un indicador que dice que el total de refugiados tiene que igualar al total de la población del país vecino. Y por eso lo vemos también de México a Estados Unidos, y por eso también lo vemos de África, y los países en muchos manos, Europa. Es un plan internacional que tienen de multiculturalismo, porque lamentablemente las agendas de la izquierda tomaron la proporción. académica y de los medios, donde tú más te has manejado. Hay muchos que piensan como tú. En los medios de comunicación, a mi sorpresa, hay una cantidad buena de personas que piensan como nosotros. En el caso de la República Dominicana, normalmente, en los demás países del mundo, la mayoría de los comunicadores son de izquierda. En este país, me he encontrado que hay muchos que no tenían partido, porque no se identifican con ningún partido, pero que automáticamente siempre ha sido de nuestras ideas a nuestras sorpresas. Es decir, que el fenómeno lo tenemos un poquito más liviano en este país. Fuero de derecha y de izquierda. Poniendo un lenguaje que, por ejemplo, tú estás más familiarizado que yo, que es estar quedado. Hay mucha gente que están en medio y en la academia que están quedados. Bueno, eso ya es un análisis individual, pero debe haber personas, sí, que están quedados en la academia. En la academia, sí. Cuando tú lo oyen, tú dices, se te ha quedado. Sí, sí, en la academia. O atrasado. O atrasado. En la academia, sí. En los medios de comunicación hay dos o tres que sí. Pero, el problema es que es muy individual. No es bueno generalizar a alguien o a uno que no. Va a depender de qué persona estamos analizando. ¿Tú has analizado que a veces los políticos de derecha tienen mucha oposición de la misma derecha? La derecha tiene el tema en muchos países de que normalmente se divide mucho. ¿Normalmente? Está muy dividida. Tiene ese tema. Sin embargo, en los últimos tres o cuatro años se ha unido. Se ha unido, de hecho, no solamente en cada país hay una mayor unión dentro de la derecha. Por ejemplo, ya la derecha completa está con Trump en Estados Unidos. La derecha completa está con Milena en Argentina. En España está dividido entre derecha y centro derecha con Vox y el PP. Pero la mayoría está claro que el PP ha sido una derechita muy centrista y cobarde que no está defendiendo sus ideales y por eso se habla de nueva derecha. Porque muchos que han traicionado sus ideales y se van muy al centro y dejan de tener razón de existencia. Pero en el caso de República Dominicana hemos tenido estabilidad y hemos tenido crecimiento durante las últimas décadas. Con excepción de un par de periodos ahí. Se puede decir que tenemos un modelo exitoso. Por una razón pero no eso es conformista en nuestra opinión. Pero la razón por la estabilidad y el crecimiento de nosotros es porque tenemos un sistema dual. ¿A qué me refiero con un sistema dual? Tenemos un sistema que a unos sectores le impone un infierno fiscal. Nosotros tenemos un total de impuestos y contribuciones de un 49% sobre las ganancias. Cuando uno toma el impuesto sobre la renta de 27 después le agrega los días de dividendo y después las contribuciones obligatorias el indicador doing business calcula que es un 49% sobre las ganancias la mitad. Después de las vueltas Pero el Estado nada más recauda el 14-15% Precisamente porque las altas tasas crean recaudaciones bajas. Es todo lo contrario a lo que la mayoría de los economistas que necesitan no piensan. O porque paga menos gente. Pero y también porque le da más duro a la clase media. Pero yendo a su pregunta hay otro que es la razón de nuestro crecimiento y por eso es el que más se habla y el que más el presidente se da el bombo en todos los discursos del 27 de febrero que es que está exento de impuestos que tiene bajo impuesto que tiene un libre mercado en esos sectores. Estamos hablando de zona franca estamos hablando de turismo. Entonces la República Dominicana tiene ese crecimiento porque está aplastada puesto por un lado y por otro lado exento y libre es un sistema dual ese sistema dual causa esta distorsión ¿Cuánto más importante es el capital que el trabajo para ti? Repítame ¿Qué tan? Tú sabes que hay capital y trabajo cada uno tiene un porcentaje en el desarrollo de un país y de una población ¿Cuánto más importante para ti es el capital que el trabajo? Sin capital no el trabajo el trabajo Porque si eres de derecha tú entiendes que el capital es más importante es el que produce riqueza Es que sin capital no hay trabajo ¿Perdón? Sin capital no hay trabajo Sin inversión no hay trabajo ¿De dónde sale el trabajo? Ya está bien Pero también en esos factores no sé que si de todo eso del 49% de impuesto a la ganancia incluye también lo que tiene que ver con costos que no son impuestos pero que realmente termina yendo al Estado como por ejemplo la comisión cambiaria y muchos otros también tiene que ver todo eso Bueno y un sin número Y la permisología también Allá vamos Nosotros estamos en el puesto 115 del Doing Business ¿Qué significa eso? 115 Es el índice que calcula la facilidad de hacer negocios Nosotros estamos en la cola Un chin mejor que Venezuela Argentina antes Pero tenemos mucha inversión extranjera Tenemos inversión extranjera No mucha No mucha Una cosa es el Doing Business y otra cosa es la inversión Tenemos inversión Tenemos inversión extranjera por lo que acabo de explicar de que tenemos algunos sectores en el centro no solamente es una franca turismo También dentro está Confotur Tenemos también los incentivos fronterizos Tenemos también el sector de construcción Tenemos varios incentivos que eso yo lo aplaudo Yo no quiero eliminar su incentivo como quieren todos los partidos ahora con la reforma Yo quiero dejar su incentivo y en vez de quitarle su incentivo yo lo que quiero es reducir los demás que todo el mundo pague bajo impuesto en la República Dominicana Fernando se nos acabó el tiempo yo tengo primero una una observación una observación una pregunta estoy totalmente de acuerdo con tu programa a nivel de de derecha de qué hacer con una reforma fiscal qué hacer con la disminución del Estado y todo eso nadie todo el que hace las propuestas nadie te dice cómo hacerla y te voy a hablar del caso háblame del caso de la reforma fiscal ok lo que tenemos no funciona estamos de acuerdo el planteamiento de disminuir los impuestos para que la gente pague más se invierta más también estoy de acuerdo ahora llegar aquí y lo he discutido con más de 10 economistas en programas de televisión llegar aquí de aquí es imposible es muy difícil tú tendrías que decir quién me va a financiar el periodo de los años que yo voy a durar en encajar de nuevo me voy a durar un año sin empleo sin sueldo para poder conseguir ese trabajo cómo tú lograrías esa reforma fiscal de si voy a desaparecer todo y voy a y voy y para poder llegar a mi propuesta y dile a la gente en la parte final por qué votar y dónde votar por Fernando Abreu como candidato a diputado claro eso se llama elemento de la secuencia de la propuesta de las reformas fiscales que nosotros de hecho lo hicimos de forma muy detallada en un plan de gobierno que publicamos en 2020 ahora lo tenemos en forma de diario y cuando salgan los datos más económicos actualizados del 2024 también lo vamos a hacer para el 2024 pero es una respuesta compleja pero sí también hay que considerar que del lado del gasto también reducimos gastos por ende vamos a tener un déficit un tiempo pero no es un déficit grande y no es muy prolongado porque siempre todas las reformas fiscales que bajan impuestos en poco tiempo y puedo poner ejemplos en relativamente poco tiempo menos de un año para ser específico la recaudación no solamente vuelve al mismo nivel sino que sube pero se cae el crecimiento no se cae el PIB no eso es lo que más crece lo que más crece es la inversión privada y el crecimiento y el PIB por completo eso ya es una teoría keynesiana que está totalmente comprobada los estados que son más grandes son los que menos crecen y los keynesianos están perdidos en el espacio en menos de 24 meses sí de hecho un ejemplo local no solamente de fuera yo estudié las 52 reformas fiscales en el mundo completo entre el 1950 y la actualidad de todos los países del mundo y no hay una sola donde se cayó la recaudación todas subieron y en la República Dominicana en el 1992 cuando Balaguer bajó el impuesto sobre la renta de 45% a 30% y después eventualmente a 25% adivinen qué pasó con ese solo tipo de impuesto que bajó fue de 3.300 millones de pesos a 3.900 millones de pesos el primer año tras ese bajón de casi la mitad de esa tasa impositiva o sea que no siempre sucede lo contrario también una relación estadística que a menor tasa impositiva es mejor recaudación per cápita en estadística global o sea toda la evidencia está del lado de nosotros y siempre ha sucedido ¿por qué votar? excelente pregunta la razón por la cual todos los dominicanos especialmente la circunción número 1 del Instituto Nacional deben votar por nuestra candidatura en la boleta 28 Fernando Abreu es porque nosotros hacemos lo que ningún otro partido se atreve a hacer y eso es reducir los impuestos que ninguno se atreve a hacer porque viven todos sus compañeritos enchufados del precioso gasto público que la amante que la querida que el compañerito etcétera etcétera de cualquier propuesta que reduce los impuestos porque viven esa cuestión nosotros reducimos eso precisamente para inyectar un mar de prosperidad e inversión privada que crea una explosión de riqueza de capital que eleva la calidad de vida de todo el dominicano encima de eso nosotros también proponemos el sistema voucher que le entregamos un cheque escolar de forma gratuita a todo padre que tiene su hijo en una escuela pública que le da acceso a la educación privada y que una educación superior de forma instantánea inmediatamente y pone el sistema completo a competir elevando la calidad de vida y finalmente en la boleta número 28 de generación de servidores en la que está en la 28 en la institución número 1 número 1 Fernando Abrego y finalmente nosotros no solamente proponemos un muro imprenetable con 99% de efectividad como el de Israel porque tenemos el modelo para hacer eso aparte que también tengo los contactos de asesoría como Steve Bannon que es muy bueno en este tipo de temas sino también que nosotros somos los únicos que estamos claro que quien empuja y presiona por la migración y la invasión migratoria haitiana en este país es la ONU y que por eso hay que sacar a la ONU en la República Dominicana no llamarla a que lo único que van a hacer es garantizar el flujo migratorio y aparte de sacar la migración migratoria también hacer una deportación masiva de todo alitiano que no tenga una visa de trabajo en la República Dominicana y eso es lo que hay que hacer en la República Dominicana sacar a la ONU y reducir impuestos sistema voucher entre otras cuestiones y también en la seguridad tenemos estrategias que combina el broken glass window policy con el plan Colombia-Duribre con estrategia de Bukele todos lo tenemos bien planeado bien vamos a agradecer a Fernando Abreu candidato a diputado de la circuncisión número uno en el número veintiocho y vamos a agradecerle su participación y lo bueno es que ha diputado y no a presidente ahora vivo vamos adelante gracias de la circuncisión yit's poe y y y y y y